Te quiero Lucido como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me volvió perderte Después de quererte tanto Después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacármela adentro Esto que me está matando Para sacármela adentro Te quiero Lucido como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Quiero que se oiga mi llanto Diosito dame consuelo Para sacármela adentro Esto que me está matando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te quiero Gracias por ver el video